Tu amor es más que suficiente Mi corazón teme a tenerte Con tu voz llenas todo en mí Me haces saber ¡Feliz año nuevo desde el programa Compartiendo la Visión! Aquí tu servidora Ilen Enríquez Tenemos un invitado desde Argentina Cris Reyes, salmista No se lo pueden perder el próximo martes a las 8 de la noche Hola a todos, soy Cris Reyes desde Buenos Aires, Argentina Y vamos a estar este martes a las 8 en Compartiendo la Visión junto a Ilay Te voy a contar sobre mi disco, sobre las canciones Y no te lo podés perder No te lo podés perder el próximo martes a las 9 de la noche